Para mí lo que vendemos es confianza, entonces si tú ganas la confianza de alguien, ese tío va a confiar en ti para el resto de los años y al final, en ese marco de plazo, es lo que te digo, vas a hacer más dinero. Entonces yo muchas veces hemos echado a clientes diciéndole, tío, no me cojas esto a mí, te lo digo en serio. Y la gente se asombra porque dice, joder, si todos me están intentando vender y me llegas tú y me dices que no te contrate. No, que yo sepa, no, se hace en otros sitios, un poco a lo mejor incluso rollo mastermind, un poco así, un poco Estados Unidos, pero no. Y de hecho creo que el dinero está en ese perfil. Fíjate, ahora en verano son buenos meses porque en verano si te das cuenta baja un poco la atención de la gente, baja el tráfico, es lo normal. Pero también baja la cantidad de contenido que se genera, por lo que es buen momento para todavía generar más contenido porque te haces más visible. Aunque sea de cara a marketing, es decir, de cara a imagen, lo que es montar de cara a imagen todo eso, es que es parte de la transformación digital. Toda la parte de capital humano, recursos humanos 2.0, people analytics, entonces eso también estaría muy muy bien. Sí, también podría ser, sí, sí, por eso al final un pool de empresas que suene más potente, es que además eso luego le da más empaque. A ver, yo no sé qué tal estaría, es que realmente el tema, todo el tema de desarrollo web es muy delicado porque cuando quieres hacer algo que esté bien, que sea muy ágil para tema de SEO, que tal, cuesta dinero. Entonces, a mí que alguien haga una web, una tienda online bien bien hecha, hace poco dinero, sinceramente. No que visualmente puede ser genial y eso lo veo muchas veces, que gente te dice, no, es que esto me lo hacen por... Pero luego hay que ver, sobre todo es que a nivel de SEO, el tema de velocidad de cargas, a nivel de conversión, los tiempos de carga en un e-commerce son clave para las conversiones a ventas. Entonces, mucha gente se gasta poco dinero en e-commerce, yo por eso en e-commerce siempre digo, tío, si no tienes para montar una buena tienda, vete a un Shopify. Que pagas poco, tienes unos buenos tiempos de carga, tal y cual, y luego cuando puedas escalarlo, móntate un buen sistema de e-commerce. Porque si no, veo muchos pequeños e-commerce que los montan ahí de esa manera que tal y luego dicen, joder, es que no vendo y empiezas a medir tiempos de carga y Prestasho, por ejemplo, consume muchísimos recursos de servidor. Pero yo cada vez más, para tiendas pequeñas, soy partidario, sé que un poco va en contra de nuestro negocio, ¿no? Porque dices, coño, no desarrollamos la tienda online, pero soy partidario de un Shopify para tiendas que empiezan desde cero. Sí, porque, ¿sabes lo que sucede? Que la mayoría, a ver, yo por el final, para mí, nuestro principal objetivo es asesorar bien a la gente y no venderle. Yo parto de esa base, entonces si yo le quiero vender, le digo, te hago una tienda, pero yo lo que quiero es asesorarle para que confíe en mí y eso en la larga nos va a dar más rentabilidad. ¿Qué sucede? Que se gastan 3.000, 4.000 pavos en una tienda y muchos de ellos luego no tienen suficiente dinero para pagar publicidad y derivar tráfico que les genere ventas. Entonces digo, tío, gástate 50 euros al mes en una tienda y el resto del dinero mételo en publicidad para hacer que esto funcione. Y cuando esto funcione, ya si quieres, te hacemos una tienda cojonuda a los dos años. No, pero sobre todo es que le ganas la... Es decir, lo más... Para mí lo que vendemos es confianza. Entonces si tú ganas la confianza de alguien, ese tío va a confiar en ti para el resto de los años y al final, en ese marco de plazo es lo que te digo, vas a hacer más dinero. Entonces yo muchas veces hemos echado a clientes diciéndole, tío, no me cojas esto a mí, te lo digo en serio. Y la gente se asombra porque dice, joder, si todos me están intentando vender y me llegas tú y me dices que no te contrate. Le digo, no. Por eso muchas veces les pregunto el presupuesto. Digo, tío, pues mira, mejor mete metiendo esos 400 euros al mes, nos metemos en SEM para generar tráfico. Si tú ganas dinero, me vas a hacer ganar dinero a mí. Entonces el principal, sobre todo es que en e-commerce, para generar ventas necesitas meter pasta en publicidad digital al principio hasta que hay tracción. Si no, no hay manera. Entonces para mí esa es una buena estrategia. Y Shopify es que funciona muy bien. A ver, funciona. Yo no me preocupo de link building porque al final creo que sí funciona cuando eso... Lo que sí he visto, por ejemplo, que de repente cuando tu vídeo lo empiezan a enlazar o a embeber desde muchos sitios en un corto periodo de tiempo, hace el vídeo, fuas. Son críticas, para mí es que en YouTube son críticas las 24 primeras horas. Hablan de 24, 48, yo me voy a las 24. Lo que sucede en las 24 primeras horas es el detonante de cuál va a ser el desarrollo de tu vídeo en los próximos meses y años. Viene de ir por ahí. Yo no me preocupo tanto de eso. Al final, fíjate que llevo tiempo intentando. El algoritmo es súper jodido, pero yo creo que al final... Incluso muchas veces no acabas de comprender muchas cosas y sigo sin acabarlo de pillar. Pero al final está relacionado sobre todo con el engagement. Para mí lo más importante es cómo la gente reacciona a tu vídeo. En tiempo de duración del vídeo, en comentarios y en likes. Eso para mí es lo que hasta ahora he visto. A ver, este tío es muy bueno en SEO, tiene muchas cosas, entonces mete por muchos sitios. Pero de todas maneras, al final... A ver, yo tengo una teoría... Hay muchas teorías en torno al algoritmo de Google. Y yo estoy muy de acuerdo con un tipo americano que dice que no hay algoritmo. Y yo estoy bastante de acuerdo con él. ¿Sabes por qué? Porque es que... Y creo que en Google normal está pasando lo mismo. El algoritmo es inteligencia artificial, lo cual lleva a que no exista un algoritmo. Un algoritmo no viene a ser otra cosa que una ecuación matemática programada. Es decir, pasa esto, 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 sucede esto. Es una regla básica o compleja. Pero inteligencia artificial rompe eso. La inteligencia artificial lo que hace es empieza a cambiar variables, por lo tanto, crea algoritmos múltiples según la persona. Por lo tanto, no hay un algoritmo. Entonces, yo estoy más de acuerdo con esa parte que todo porque están apostando mucho en general por inteligencia artificial. Entonces, al final, es que hay muchas cosas que me había detectado cosas y digo, hostia, esto funciona y luego no funciona. Entonces, yo te lo digo, me deja un poco de preocupar todo eso y lo que intento sobre todo es las etiquetas, que sean long tail y que estén muy ajustadas hacia donde quieres, haciendo un previo research de todo eso, que trabajes muy bien la miniatura. La miniatura es clave en los clics porque al final no es tanto... Es decir, las visualizaciones dependen de cuánto gente clica en ello, no tanto de las impresiones y sobre todo vídeos largos. Lo de los vídeos largos es algo que es lo que creo que ahora mismo te puedo asegurar sí o sí, por encima de 8 minutos. Todo está basado, a ver, todo está basado en, al final, pruebas y errores y voy haciendo cambios. A veces hago cosas y digo, hostia, aquí le he jodido porque, fíjate, una cosa que me pasó hace poco, yo no tengo monetizado los vídeos, pero, y esto me ha pasado dos veces, he monetizado vídeos y me bajan las visualizaciones y los suscriptores por día. Empiezan a bajar, cuando potencialmente debería ser al contrario, debes decir, oye, es que YouTube le interesa monetizar y gana dinero contigo. No, y no es casualidad porque me ha pasado dos veces. Y otra cosa que te decía el algoritmo, se supone que cuanto tú más vídeos subes, más visibilidad vas a tener. Esto es teóricamente lo que dice el algoritmo, pero no es cierto del todo. En mi canal, por lo menos, y lo tengo comprobado más de cuatro veces, yo subo vídeos de lunes a viernes. En cuanto subo un vídeo sábado o domingo, se me jode los resultados de la siguiente semana. Cosa que no debería ser así porque, coño, si subes sábado y domingo debería ir mejor. No me preguntes el por qué, no tengo una explicación, pero comprobado, se joden los resultados de la siguiente semana. Y pulado. Hombre, está claro que en función, tanto en SEO como en YouTube, hay una puntuación por canal. En función de la autoridad de un canal, te vas a sumar más o no. Eso es obvio y eso existe, ese tipo de algoritmo. Pero yo creo que el resto está más basado en lo que dices, aprendizaje, comportamiento. Entonces yo creo que no es tanto preocuparse por eso, sino preocuparte de tu canal, entender tu canal, entender a tu audiencia y ver cómo tu canal funciona cuando haces una cosa y haces otra. Y eso no quiere decir que es extrapolable a otros canales. Yo creo que no hay duda, es decir, es que se está viendo cómo crece y sobre todo es donde hay más agujeros de mercado. Bueno, yo creo en dos formatos. Uno, el vídeo. Y dos, que todavía está más olvidado que el vídeo si cabe, el podcast. Todo lo que es voz. Es decir, para mí va a ser el cambio en los próximos cinco años y la gente sigue sin verlo. Asistentes por voz, Google, Amazon Echo, todo esto que son los asistentes por voz. En España lo acaban de abrir, Amazon Echo ha abierto en español porque está en inglés, pero está en versión beta. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, ahí lo que crea son podcasts, una especie de podcast por la mañana. Yo lo tengo ya creado. Hay solo 11 empresas en España y entre ellas son todos los grandes medios de comunicación. El país, Onda Cero, tal, y yo. Y ahí tengo mis podcasts. Entonces, es muy nuevo, pero yo te digo, yo uso Alexa, lo tengo en mi casa. Es decir, tú sabes lo que es manejar todo por la voz. Es cojonudo. Es decir, es que te vas de casa. Oye, tío, ponme la música o recuérdame en tres horas que tengo una reunión con... Ahí hay un hueco muy grande. Eso y vídeo. Amazon Echo es el dispositivo. A ver, tienes también el de Google, que es Google Home. Apple tiene el Apple Pod, pero es otro tema. Pero sí, a mí el que más me gusta es el de Amazon. Es Amazon Echo. No es un dispositivo caro, yo que sé. Debe ser al cambio unos 60, 70 euros. Debe costar más o menos. Y es una cosa. Los tengo. Hay una cosa que... Para hacerte una comparativa con las aplicaciones, se llama Skills. Entonces, yo ya lo tengo ya creado desde el primer día, antes de que la abrisen. De hecho, lo creé. Y directamente tú por las mañanas, tú te suscribes a mi Skill. Tú le dices... Es que en español no sé cómo se dice, pero en inglés es Flash Briefing. Entonces, yo me levanto y le digo, Alexa, me hay Flash Briefing. Y tú le configuras las noticias que quieres del día. Entonces, si alguien me ha metido a mí, pues salgo yo con mi podcast todos los días. Y me escucha por ahí. Los podcasts... En España va más lento, pero en Estados Unidos se están creciendo el consumo de podcast. Es decir, pero brutalmente. Yo lo hago desde hace muchos años y está creciendo en España allí. Y va a crecer en España. Además, piensa que es el único contenido, el único formato de contenido que puedes consumir haciendo otra cosa. El único. Eso lo hacía ya porque las televisiones inteligentes, la Samsung, la Smart TV de Samsung, ya desde hace tiempo lo que hace el reconocimiento de voz ya cogía información. Es decir, te están escuchando constantemente. Que eso tiene también un tema de privacidad un poco delicado, pero es así. De momento sí, pero está cayendo bestialmente. Es decir, Facebook está perdiendo, pero... Yo creo que a nivel publicitario todavía funciona muy bien para perfiles por encima de 35 o 40 años que no están en Instagram. Yo creo que para muchos perfiles todavía le queda un tirón, pero yo creo que ha empezado la muerte de Facebook ya. No sé lo que aguantará ahí. Si tienes 2 millones de visualizaciones por vídeo, monetiza si quieres, si no, no. Es decir, mira, más o menos vas a ganar, de media, depende del sector, entre 1 y 2 euros por cada 1.000 visualizaciones. ¿Vale? Entonces empieza a hacer números. Las de visualizaciones que tienes que tener para ganar un dinero aceptable. No tiene sentido. Es decir, el dinero... Para mí YouTube son plataformas para derivar tráfico a otros sitios y ganar dinero. Llámese Patreon o llámese lo que sea. Pero el dinero no está en la publicidad en YouTube, salvo que seas un mega YouTuber con millones de visualizaciones. Además ha caído mucho lo que pagan, etc. YouTube se te queda aproximadamente al 45% de las ganancias de los ingresos. De hecho voy a hacer un vídeo, no sé, lo sacaré la semana que viene, sobre lo que se puede ganar con un canal de YouTube. Para que cada persona que lo tenga vea lo que puede ganar con su canal de YouTube. Al final el dinero nunca está en una primera fase, siempre está en una segunda. Siempre, siempre lo digo. Utilizan los canales para llegar a alguien y monetiza en segunda fase. A ver, yo no soy lo más objetivo para esto. Para mí puede ser un buen negocio. Sí. ¿Vale para algo realmente para el negocio? No. Eso es desde mi punto de vista. Es decir, creo que hay cosas que pueden ser un buen negocio, aunque no valgan para el resto de negocios. ¿Por qué? Porque realmente al final, a ver, el sacar partido a las redes sociales no se puede automatizar. Es un proceso de mucho, mucho trabajo. Si realmente quieres hacerlo bien, porque es de contenidos, etcétera, etcétera. Ahí estás vendido a los propios algoritmos de las redes sociales, que bloquean un montón. Estás vendido a que de repente haga algún cambio y detecte que es una herramienta automatizada y empieza a bloquear cuentas. ¡Suscríbete al canal!